La que tu suces la que se va a llevar aquí la que se va a llevar aquí ya o podremos agarrar la otra ¿Puedo agarrar la otra? Podría ser así, pero ya depende mucho de la persona capaz de que no te guste depende de la habilidad de los jugadores yo creo que es mejor aquí porque no A ver, está ahí la pinta te está poniendo un genito si agarraría un genito es una palanca Gracias.